¡Mamitos! ¡Qué emocionante! ¿Tavisito estás listo para la feria? ¡Mamitos! ¡Sí! ¡Están listos chocones! ¡Sanito! 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 No te dejan subir ¡Sanito! ¡Mamitos! 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 No, 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 no. Allá no es el helicóptero. Allá no es el helicóptero. Allá no es el helicóptero. No, no, lo abraza Santiago, si se pone llorón, lo abraza. Oye, ¿también? ¡Aquí está un saludo! ¡Aquí está un saludo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Adiós! ¡Adiós! Y me quiere subir con E. Adiós, hazme otra vuelta. Ahorita vamos a ver que está otro juego y se viene para acá otra vez. Le dice adiós al señor. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a hacer la vaca. ¿Cuál quieres? Yo. Por los dos. Agárramelo amor, por favor. Agárramelo, por favor. Agárramelo, por favor. Ay, Day, súbelo. Súbelo, ahí. Súbelo, mi amor, por favor. Ay. Ay. Adiós. Déjame tomar una foto. Voltea. Voltea, Dami. Dami. Listo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mi Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy raro! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Trapáganlo! ¡A mi Dios! A ver, aquí están, la segunda vuelta. Aquí está lo bueno. Listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Que bueno! ¿Que te hace divertido? ¡A mi si! ¡Que le den! ¡Ay! ¡Ay se siente muy feo! ¡Ay se viene muy feo! ¡Ya se viene muy feo! ¡Ay ay ay! ¡Ay viene lo bueno! ¡Ay viene lo bueno! ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¡Ya! ¿Se acabó amiguito? ¡No! ¡Se acabó amiguito! ¡No! ¡Se acabó! ¡Mamá! ¡Cuál pulpa te gustó más! ¡La que va para abajo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.